Sigue indagando sobre la cantidad de explosivos utilizada. Interior piensa que se habrían utilizado unos 100 kilos de dinamita en total, distribuida en bolsas y mochilas. Los terroristas habrían colocado los paquetes en las papeleras. En Alcalá de Henares se ha encontrado una furgoneta robada hace días con detonadores y una cinta en árabe con versículos del Corán. El gobierno no descarta ahora ninguna línea de investigación. En el campo de las naciones se ha improvisado un tanatorio para acoger a las víctimas. 179 cuerpos ya han llegado al pabellón sexto, además de seis bolsas con restos. Los familiares también están allí para colaborar en los trabajos de identificación que no terminarán al menos hasta mañana a mediodía. España empieza a vivir los tres días de luto oficial decretados por el gobierno a los que se han sumado todas las comunidades autónomas. En un mensaje televisado, el Rey se ha puesto junto a las víctimas y ha pedido unidad, firmeza y serenidad. Además, han ido llegando las condolencias de toda la comunidad internacional y como una voz unificadora de toda ella, lo ha hecho también el Consejo de Seguridad de la ONU. Insistimos en ese detalle por si aporta algún punto de vista añadido en que ni el rey ni el presidente del gobierno le han puesto siglas al horror. No han hablado en ningún momento de ETA. Han hablado de terrorismo, de terroristas, pero no le han puesto siglas, no le han puesto autoría a lo ocurrido hoy en Madrid. Bien, seguimos, sonidos, terribles sonidos de la jornada. Yo venía en el segundo vagón y ha sido en la cabecera del tercero y los que habían sentado, venían varios chicos sentados y han salido despedidos. Uno de ellos, pues ha caído en la vida. O sea, ha sido del atroz, ¿no? La gente llena de sangre, gente como yo que va al instituto, que no tenemos nada, pues con la cara destrozada, todo, no sé. Es que justo es el vagón central donde se mete todo el mundo para salir por un lado o por el otro. Esta mañana se ha cometido el crimen más grande de la historia de la España democrática. Los corazones de todos los ciudadanos de bien se han sobrecogido ante las terribles noticias que nos han llegado desde Madrid. Los terroristas, las personas de todas las víctimas, han querido asesinar nuestra libertad, nuestra democracia y nuestra convivencia. España está de luto. Los criminales terroristas han sembrado Madrid y toda España de sufrimiento y de muerte. Quiero transmitirles todo mi afecto, toda mi solidaridad. Deseo que sepan que comparto su terrible dolor, que me uno a su sufrimiento y que son millones los españoles que hoy y siempre estaremos a su lado. Javier Álvarez, ¿alguna novedad que aportar después de lo dicho por el ministro del Interior, por Ángela Cévez? Bueno, el panorama, Carlos, ha cambiado radicalmente desde ahora y en adelante. Las fuerzas de seguridad del Estado ya lo hacían desde esta mañana. Están investigando la posibilidad de que esa furgoneta pudiera tener algo que ver con el atentado y, en primer lugar, si esa furgoneta ha podido trasladar o no el material explosivo que finalmente ha causado los destrozos que ha causado en Madrid. Desde el momento, la furgoneta de Alcalá está localizada en la calle del Infantado. Esta mañana fue inspeccionada por la policía ante la sospecha de que tuviera explosivos, cosa que se ha confirmado esta tarde con la aparición de los detonadores. La furgoneta está muy cerca de la estación de Renfe y del colegio Daoiz y Velardez, que tuvo que ser desalojado. Está investigando la policía judicial si los detonadores allí encontrados se corresponden con los utilizados en los atentados. Por otra parte, en cuanto a investigación se refiere, a la vista de lo que ha dicho el ministro del Interior, los artefactos están también siendo analizados pormenorizadamente si es o no posible establecer una conexión entre los detonadores aparecidos en la furgoneta y lo que ha hecho explosión. Ahora mismo, el equipo dirigido por el juez Juan del Olmo está coordinando las labores de autopsia que, según les explican, pueden terminar mañana a las 3 de la tarde. Y, de forma resumida, lo que ya hemos ido contando a lo largo de la tarde, Carlos, los artefactos estaban colocados, al parecer, en las papeleras que se sitúan en el interior del tren, tanto en la parte que une los trenes como en el interior de los propios vagones. Se trata de 12 bombas cargadas entre 8 y 10 kilos, ya no de titadín específicamente, como hemos venido manteniendo, sino de dinamita. Bien, es cierto que titadine es dinamita, lo que pasa que ahí el trabajo incesante de los teras está trabajando ahora precisamente para dilucidar de qué explosivo tenemos que hablar y algunas otras cuestiones. Bueno, pues voy a abundar en el llamamiento, ahora también extendiéndolo al ámbito informativo, a la prudencia, en el siguiente sentido. Miren ustedes, nosotros con toda honradez les trasladamos los datos que nos van llegando por parte de las autoridades y de nuestras fuentes. No quiere ello decir que sean datos terminales, no es aquello que va a ser sin duda, sino dentro de todas las dudas. Tómenselo ustedes así. Todos los que les vayamos aportando puede ser confirmado o puede ser desmentido en el transcurso de las horas. De manera, hay mucha gente que no ha sido identificada todavía entre las víctimas. De manera que no quiero descartar, puesto que así nos lo ha indicado la principal autoridad en la lucha antiterrorista del ministro del Interior, ninguna hipótesis, ninguna posibilidad, incluidos los detalles de cómo fueron colocadas las bombas y, mucho menos, la autoría de las mismas. Nos vamos a ir al pabellón 6 de IFEMA, convertido en tanatorio. Cristina Sánchez. Hola, Carlos. Pues el último dato que podemos aportar desde este pabellón 6 es el que ha ofrecido el alcalde de Madrid, que ha llegado con la concejala de Asuntos Sociales, Ana Botella. Último dato, 185 cuerpos en este pabellón 6, 50 identificados según la directora del Instituto Anatómico Forense. Ha caído la noche, pero no cesa la llegada de familiares que ponen cara a la tragedia, rostros de mucha preocupación, de muchos nervios, familias que se acercan a este campo de las naciones tras un largo peregrinaje por los hospitales madrileños con la esperanza de que los suyos tampoco estén aquí. Hemos visto la entrada de coronas de flores, es incesante también el vaivén de policías, SAMUR, voluntarios, e incluso trabajadores del propio recinto ferial que se han querido sumar en el apoyo y el consuelo a las familias de las víctimas. Del interior, como decimos ese dato, 185 cuerpos, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja nos decía, hablaba de una tremenda tensión emocional, nos decía que esto va para largo, que son muchos los trámites legales por cerrar, trámites dolorosos en esta morgue improvisada. Desde luego queda mucho dolor que padecer ahí en ese pabellón 6 de IFEMA. Había dificultades, algo que nos entristece de modo particular en Barcelona. Había disputas entre los partidos en torno al lema que deba coronar la manifestación de mañana en Barcelona. Estaban negociando los partidos en el Parlamento de Cataluña. ¿Han llegado ya a algún acuerdo, Soledad Domínguez? Sí, todos los partidos catalanes han ratificado un documento conjunto en el que llaman a los ciudadanos a participar de manera masiva en la manifestación convocada para mañana a las 7 en el Paseo de Gracia de Barcelona. Los cinco partidos con representación en el Parlamento han acordado modificar ligeramente el lema propuesto por el Gobierno tal y como explicaba el portavoz de Convergencia y Unió, Félix Puig, al que escuchamos. Respondemos de esta manera a la convocatoria hecha por el Gobierno de España y por el Gobierno de Cataluña y nos manifestaremos bajo el lema Cataluña con las víctimas de Madrid contra el terrorismo por la democracia y la Constitución. Asimismo, los partidos firmantes respaldamos las manifestaciones convocadas en este mismo sentido por todos los ayuntamientos de Cataluña. Las manifestaciones convocadas en el mateix sentido por todos los ayuntamientos de Cataluña. Pues celebramos que al final los partidos del arco catalán del Parlamento hayan alcanzado ese acuerdo. Samin Nair es europarlamentario francés autor de interesantes reflexiones en torno al terrorismo, en torno a la barbarie. Señor Nair, un saludo. Un saludo. Buenas tardes. Buenas noches. El atentado lo ha pillado usted en Madrid, ¿verdad? Y no solo en Madrid, sino que me han dicho que tenía usted que utilizar un tren de cercanías que desplazarse a Getafe mañana. Exacto, exacto, exacto. Esta mañana tenía una cita a las nueve y media en Getafe y tuve que dirigir entre coger un taxi o coger el tren, pero vamos, eso no es nada comparado a lo que... Señor Nair, es usted testigo ciudadano, por lo tanto, del desgarro terrible que ha sufrido esta ciudad, que es visible en el rostro de la gente por la calle. Me ha chocado mucho ver el rostro ciudadano por las aceras, en los medios de transporte, entre los conductores que circulan por las calles. Es una especie de rictus de rabia y de tristeza, también por lo sucedido. ¿Qué comentario le suscita aquí esta sangrienta mañana vivida en Madrid, vivida y padecida en Madrid? Mira, primero, es monstruoso. No hay palabra para definir lo que ocurrió esta mañana. Es un ataque en contra, digamos, en contra de la democracia, en contra del Estado de Derecho, en contra de la civilización. No tiene nombre, no tiene nombre. Madrid se ha vuelto hoy, el 11 de marzo, capital del dolor, capital del dolor de todo el mundo. Y yo, como persona, como, digamos, amigo del pueblo español, quisiera expresar mi pesame a las familias, mi solidaridad, y mi cariño, mi afecto al pueblo español. Es una cosa que no tiene nombre, lo repito. ¿Sabe usted que la institución de la que usted forma parte, el Parlamento Europeo, ha declarado este 11 de marzo 11M como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo? Yo creo que es un bonito gesto. Sí, sí, lo hemos hablado esta mañana, lo hemos hablado por teléfono con responsables del Parlamento Europeo, y me parece que es una muy buena idea, pero me parece que tenemos que ir más. Tenemos que aportar verdaderamente nuestra solidaridad al pueblo español para luchar en contra del terrorismo. Porque es un ataque no solamente en contra de España, sino en contra del Estado de Derecho en todas partes. Y nosotros todos, todos, todos somos conservados. Los enemigos son distintos, pero digamos que la víctima es la misma, ¿no? Es la libertad, los derechos humanos. El Estado de Derecho fundamentalmente, fundamentalmente los seres humanos, los, digamos, inusantes, y eso no puede, no hay ninguna justificación para este tipo de comportamiento. Ya sabe usted que según las autoridades, de pronto nos hemos enterado, ha irrumpido la noticia aportada por el Ministro del Interior, de que no se descarta ninguna hipótesis. Y si allí es donde poníamos unas siglas, ahora mismo no ponemos ninguna. No ponemos ninguna. Mira, el problema es que no se puede, hay que dejar la policía hacer su trabajo, es demasiado, digamos, pronto para poder acusar a alguien o a un grupo. Parece que el acto está firmado, políticamente firmado, por razones internas en España, pero los terroristas evidentemente pueden trabajar y pueden ayudarse, digamos, no tienen fronteras. Pero yo, la verdad es que en la situación actual no puedo decir absolutamente nada. Me parece que más vale ahora, digamos, afirmar frente a estos actos, frente a estos terroristas, la resistencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho debe salir vencedor de esta situación. Eso es lo más importante para nosotros. No debemos aceptar este terrorismo, no debemos aceptar que nos impongan unas reglas de juego no civilizadas. Desde luego, sea cual sea la mano que aprieta el gatillo, la mano del terror, nosotros debemos responder con el fortalecimiento del Estado de Derecho porque la derrota del Estado de Derecho es precisamente, sería la victoria de los terroristas. Es precisamente lo que ellos quieren. Es precisamente lo que ellos quieren. Quieren un Estado represivo, quieren un Estado que viola los derechos humanos, pero la mejor respuesta del Estado de Derecho es precisamente respetar y vencer en nombre de las leyes, en nombre de la soberanía, y la soberanía es democrática. O sea, necesitamos en esta situación fortalecer el Estado de Derecho y no utilizar medios, digamos, que pueden influir sobre el contenido de este Estado de Derecho. Samin Ayr, muchísimas gracias por sus palabras. Gracias a usted. Gracias, un abrazo. Hola, Yargueso, buenas noches. Buenas noches. Hola, Yargueso, en relación con el tráfico ferroviario, con la estación de Atocha que cogen a diario, pues, cerca de un millón de personas, según he oído esta tarde, la línea en la que han ocurrido los atentados es utilizada por más de 250.000 personas a diario. Pues muchos están esperando qué va a pasar mañana, que tienen que acudir también a sus trabajos. ¿Se va a reanudar el tráfico en Atocha o no? En Atocha, con ciertos límites. Solamente va a estar activa la estación de Puerta de Atocha, es decir, la que acoge la línea del AVE y las grandes líneas que estarán en funcionamiento. Renfe prevé, a partir de primera hora de la mañana, eso de las seis y media. Renfe prevé que el servicio de trenes de AVE, Madrid-Sevilla, Madrid-Zaragoza-Lleida, los Altaria Madrid-Zaragoza-Barcelona y los Alaris Madrid-Valencia y los Talco 200, Madrid-Málaga, empiecen su recorrido a partir de las seis y media de mañana. Lo que no va a funcionar de todas y todas es la línea de cercanías, cualquier línea de cercanías que aparta de la estación de Atocha. En cualquier caso, habrá servicios alternativos para que quien necesite trasladarse a Madrid a partir de los lugares que cubría esta línea afectada puedan acceder a sus lugares de trabajo. Gracias, Olaya. Ya ven ustedes, señores, CNN de Atlanta, CNN Internacional, está abundando, sobre todo en ese detalle, en la aparición de esa cinta grabada con versos coránicos en la furgoneta que ha sido localizada en Alcalá de Henares. Por lo tanto, de momento, no nos vamos a aventurar en ninguna de las hipótesis porque no tenemos elementos para recorrer ninguno de los caminos posibles. Se suman a la tertulia de la 25, José María Ridao. Hola, buenas noches. Carlos Mendo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Pediría a ustedes sus primeras impresiones? Sí, solamente añadir que CNN estaba dando, además, detonadores, que han aparecido... Sí, lo ha dicho el ministro del Interior, detonadores también. Pero bueno, detonadores serían también comunes a cualquier otra banda terrorista, por lo tanto, yo no sé si es un elemento... Es un elemento distintivo muchas veces. Hay muchos tipos de detonadores y además suelen ser los proveedores muy... en fin, tienen clientes muy fijos. Hay detonadores que utiliza ETA prácticamente siempre y hay otros que utilizan otros. No digo que no, lo que digo es que para nuestro conocimiento, de momento, no ofrecen ninguna otra relevancia que el hecho de saber que había detonadores. Supongo que para los especialistas sí, será motivo de investigación. Al margen de lo que ha aparecido, solamente subrayar lo mismo que habría que decir en el caso de que la autoría tuviera otras sospechas y es que los responsables de los atentados son quienes los cometen. Trátese de la banda o de la organización que se trate. Es decir, los ciudadanos españoles hemos aprendido en 25 años a distinguir claramente entre asesinos y colectivos más amplios en cuyo nombre dicen actuar y esto vale sea cual sea la autoría y en estos momentos de extraordinario dolor yo creo que es lo que hay que recordar que los autores y los responsables de las matanzas son quienes las ejecutan y es irrelevante en nombre de quien dicen hacerlo. En cualquier caso conviene tener una extraordinaria prudencia a la hora de sacar conclusiones porque esta mañana el ministro del Interior ha sido absolutamente taxativo y ha dicho que con certeza absoluta era ETA. Yo me acojo a las palabras del ministro del Interior de esta tarde que son mucho más cautas ha anunciado la apertura de una ley de investigación vamos a ver lo que pasa porque no está claro nada. Desde luego nosotros nosotros que no hemos dudado de las palabras del ministro del Interior si habíamos observado con cierta extrañeza el hecho de que Aznar en su alocución que era la única que habíamos oído no hubiera mencionado en ningún momento la palabra la sigla Z hubiera hablado de terrorismo de terroristas pero no hubiera mencionado ninguna sigla. Carlos Mendo. No, yo quería decir antes con mi micrófono cerrado estaba yo relatándoles a mis compañeros una tesis que he escuchado en la BBC esta tarde por parte de la persona que fue jefe del contraespionaje británico que es un almirante ¿no? y él daba tres posibilidades primera posibilidad que hubiera sido ETA segunda posibilidad que no hubiera sido ETA y hubiera sido un grupo árabe y tercera posibilidad que fuera una combinación de las dos cosas ¿no? y entonces este almirante cuyo nombre desgraciadamente se me ha olvidado pero evidentemente había sido jefe del contraespionaje británico decía que a partir del 11 de septiembre todos los grupos terroristas del mundo estaban actuando como una especie de mafia internacional y que unos se copiaban a otros y que el 11 de septiembre fue la culminación de un efecto para demostrar al mundo que los atentados individuales es decir aquello de matar políticos o de matar responsables militares o policiales no servía absolutamente para nada y que lo que realmente causaba impresión en las opiniones públicas de los países era la matanza indiscriminada de civiles y él naturalmente lo ponía con todas las comillas que quieran ustedes él se apuntaba a la tercera tesis autoría ETA logística apoyada por un grupo terrorista que él hablaba claramente de Al Qaeda bueno permítame un momentito porque voy a recopilar algún dato por un lado parece demasiado obvio el hecho de haber dejado una cinta en una furgoneta de ese modo por otro lado recordamos que en la desarticulación del comando que pretendía atentarias y nos lo dijeron las autoridades del ministerio del interior en otra estación en la estación que está situada al norte de esta ciudad en la estación de Chamartín lo quería hacer también sobre los trenes en las vías ¿verdad? y tuvimos conocimiento de un pequeño detalle que ustedes recordarán que la cinta con el supuesto aviso de colocación de la bomba iba en un casete que no llevaba pilas las pilas estaban gastadas de manera que no hubiera habido aviso de manera que se hubiera truncado también aquello que parece el mínimo límite moral que había establecido hasta ahora la banda terrorista ETA en relación con sus atentados voy a saludar en Radio Sevilla María Esperanza Sánchez María Esperanza Buenas noches María Esperanza Buenas noches Antes de nada Pedro Blanco alguna cosa de última hora Lo que voy a decir es muy llamativo pero absoluta cautela absoluta cautela pero en todo caso lo cuentan dos medios de comunicación digamos que ahora lo sirve la agencia Reuters cita al periódico Al Quds Al Arabi en Londres y asegura que Al Qaeda en una carta asume los atentados de España ya les digo que con absoluta cautela las fuentes son esas la agencia Reuters cita al periódico londinense Al Quds Al Arabi según ese periódico ¿Qué quiere decir Jerusalén árabe? Según ese periódico Al Qaeda insisto según ese periódico y según cuenta la agencia Reuters lo habría asumido en una carta Ya bueno pues la recomendación que hago extensiva a todo lo que digamos esta noche una cosa es el sentimiento el sentimiento de dolor que reivindicaba Ridao al margen de quien haya sido la mano asesina que haya actuado al margen de todo ello hay una realidad dolorosísima una realidad que es la de los muertos las víctimas la gente que busca sus hijos que busca sus padres y la otra cuestión es la cautela que debemos mantener a esta hora de la noche en relación con la autoría de este atentado María Esperanza no 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 es que efectivamente bueno ya veremos quien ha sido por cierto estaba en este momento pensando si eso fuera verdad si hubiera sido Al Qaeda estaba recordando las declaraciones de esta mañana de Otegi y si fuera verdad seguramente como esta mañana él bueno quería negar toda posibilidad de que fuera ETA en este momento si eso fuera verdad se estaría preparando para tener un en fin un respiro y un suspiro de alivio y se sentiría muy bien pues que pruebe a seguirse sintiendo bien y vea lo maravilloso que sería que ETA dejara de matar para siempre que ese alivio que puedas sentir pero vamos yo sinceramente lo primero que quisiera decir porque yo llevo todo el día a mí no me importa decirlo yo llevo todo el día llorando yo me he despertado llorando y a lo largo del día en cuanto me pongo a ver imágenes sola se me caen las lágrimas no puedo soportar o sea me parece algo tan absolutamente tremendo es que pensar en toda esa gente yo pienso que la gente la que va a trabajar cada día me imagino como con sus manitas porque es que lo hace cada uno con sus manos la que va a trabajar la que va a la escuela la que va a la universidad pone de pie la vida cada mañana bueno pues esa gente que pone de pie la vida cada mañana que iba con su inocencia en esos trenes es la que se ha quedado ahí decía esta mañana un médico por favor no digan solo el número traten de imaginar detrás de cada número que digan traten de imaginar a una persona y a esa persona traten de imaginarla con su familia cuánto cuesta sacar adelante una vida Dios mío cuánto le puede haber costado sacar adelante a una madre del pozo a un hijo que iba esta mañana a la universidad cuánto trabajo cuánto trabajo cuesta vivir y cuánto trabajo cuesta sacar adelante una vida para que se hayan quedado ahí esas vidas inocentes esas vidas de la gente buena yo me acordaba de Machado a mi trabajo acudo con mi dinero pago el trajo que me cubre la mansión que habito no le debo nada a nadie cómo es posible que puedan pasar estas cosas yo esa es la primera reflexión la que llevo haciendo todo el día y doy vueltas y vueltas y vueltas sobre ella y no puedo salirme de ese carril María Esperanza la reflexión del sentimiento que yo creo que es la primera ebullición que hemos tenido y más que cualquier otra consideración ni política ni de otro orden sino la del sentimiento la de ver a esa gente que venía de lugares humildes de esta comunidad de Madrid de ciudades dormitorio que se acercaban al vomitorio de la ciudad que es un poco la estación de Atocha tenemos con nosotros a Dan Trota es un periodista el representante en España de la agencia Reuter Dan Trota buenas noches muy buenas noches nos puede usted aportar algún dato complementario a esa escueta nota informativa que nos ha aportado su agencia la información que tenemos hasta ahora es muy escasa una carta supuestamente de Al Qaeda ha llegado a un periódico londinense que se llama Al Quds Al Arbi desgraciadamente no tenemos más datos en este momento ni sabemos si la carta es verdadera pero o genuina pero la información última que tenemos de nuestros colegas en Londres indica eso no sé si le ha dado usted tiempo a preguntar de qué tipo de publicación se trata este periódico londinense perdón pero también desconocido pero hay que tomar en cuenta una cosa es que de vez en cuando llegan cartas como estas que resultan ser falsas hay que tener un poco de cautela en la cosa que en Londres hay varios periódicos en árabe y de vez en cuando reciben cartas así que luego resultan ser falsas bueno porque también en la biblia del terrorista está la reivindicación gloriosa en la autoría de atentados que incluso no le pertenece ¿verdad? Dan Trota muchísimas gracias a usted ¿tenemos algún dato en relación con esta noticia rebotada por la agencia Reuters? Sí Carlos buenas noches hemos tratado de confirmar de ver la credibilidad que tiene este periódico basado en Londres Al Quds Al Arabi un profesor de relaciones internacionales especializado en árabe Walid Al Khalifa nos ha contado que este periódico lo dirige un ciudadano de origen palestino que se llama Abdul Bari Atuan que es un nacionalista árabe y que es un periódico que habitualmente utiliza Al Qaeda lo ha utilizado en varias ocasiones como vehículo para hacer llegar sus comunicados Ya pero con visos o no de veros ni tú en este sentido es lo que no sabemos ¿verdad? Bueno los antecedentes no son muy de fiar ¿no? Como se está poniendo de relieve En cualquier caso insisto Nacionalista palestino Prudencia Periódico que se llama Jerusalén árabe Vamos que tengo todos los respetos por un Jerusalén árabe No pero que insisto Carlos López si no nos vamos a salir de esos márgenes de la prudencia de nuestros pronunciamientos y de la prudencia a la hora de quienes nos escuchen valorar las informaciones que vamos aportando porque pueden ser distintas dentro de unos minutos nos vamos a ir precisamente a Londres porque acaba de hablar el primer ministro Tony Blair Begoña Arce Hola buenas noches en Dublín Tony Blair ha expresado esta noche su solidaridad y su profunda simpatía hacia la gente de España Este tipo de brutalidad es totalmente inaceptable cualquiera que sea la causa en cualquier sector de nuestra sociedad los asuntos que tienen que ver con la seguridad se pueden discutir pero finalmente seamos claros la gente responsable de este acto de terrorismo es gente que debe ser derrotada y no con medidas de seguridad sino con una declaración clara unánime todo lo unánime que sea posible de nuestro espectro político indicando que esta gente no va a triunfar y no va a desestabilizar nuestras democracias era lo que decía Tony Blair en Dublín junto a Berti Estaban reunidos para otros asuntos y ha hecho esta declaración el Reino Unido ha expresado a lo largo de todo el día su solidaridad con España ha sido una jornada negra para España y aquí en Londres en la embajada por ejemplo ha habido británicos que se han acercado a depositar ramos de flores en memoria de las víctimas la reina ha enviado un mensaje de condolencia al rey don Juan Carlos y hemos visto también como Jack Stroh y Tony Blair esta mañana eran los primeros en reaccionar contra este ataque cuya brutalidad han subrayado Gracias Begoña Nos vamos a ir hasta París José María Patiño ya ha hablado el ministro del exterior francés Sí, Francia se pone a disposición de España en la lucha contra el terrorismo así lo ha señalado el ministro Dominique de Vilpan en una declaración que ha querido realizar en español hace unos minutos en el Quedor C Estamos los franceses disponibles para ayudar a España nuestra cooperación todos los españoles lo saben es ejemplar frente al terrorismo pero tenemos aún que hacer más para que no se pueda repetir un tal acto de barbaridad pero lo más importante para nosotros es esta fraternidad que sentimos todos los franceses hacia el pueblo español si hoy el corazón de Francia está con los españoles y las españolas Ville Pina ha señalado que los españoles los franceses y los europeos no pueden quedarse de brazos escrutados frente al que ha calificado como el atentado más grave sufrido por Europa y ha insistido en que los franceses comparten esta noche el dolor y el horror de los españoles frente a la barbaridad Gracias Patiño y gracias también al ministro francés por esas palabras de solidaridad hacia el pueblo español la verdad es que todos los países del mundo también lo había hecho Sirac yo que no soy muy fan lo ha hecho el Parlamento italiano lo ha hecho el canciller alemán todo el mundo Félix Bayón Marbella Málaga ¿qué tal Félix? no, dentro de un momentito estará dentro de un momentito ahí conectaremos con Félix Bayón yo quería decir que no nos corresponde a nadie hacer especulaciones sobre la autoría lo único que nos corresponde es pedir a nuestras autoridades que la aclaren que aclaren esa autoría y digo esto y es muy doloroso en un día así tener que recordarlo porque de la autoría dependen muchas cosas de la autoría pueden depender demasiadas cosas y eso no debía pesar en el ánimo de nuestros gobernantes para aclararnos cuanto antes en la medida de las posibilidades la autoría no debe pesar por ejemplo y a bote pronto que olvidemos que dejen los partidos esas disputas tristísimas en torno al lema que debe coronar mañana las manifestaciones en las distintas ciudades y se me permite escarlos por una cuestión también es decir hay dos reflexiones sobre la manifestación la primera es que sea lo que sea es decir el ánimo que haya podido dictar el lema de la manifestación lo que está por encima de todo son los 200 ciudadanos que han muerto primera reflexión que yo creo que es importante y segunda reflexión que creo que también hay que dejar esta noche aunque sea una noche dolorosa estos atentados no ponían en juego la constitución española y no debemos aceptar que se nos transmita la idea de que se ponía en juego la constitución española se ponía en juego la vida de los pasajeros hay un comentario que antes ha hecho Carlos Llamas nos ha recordado Carlos Llamas y es que un comentarista apuntado era de hecho un editorial en que sería una respuesta enormemente razonable que cada uno de los ciudadanos hiciese el día 14 exactamente lo que tenía pensado hacer ni más ni menos es decir que bajo ningún supuesto ninguna condición personal se viera alterada por el crimen contra la humanidad más brutal que jamás hemos tenido en este país y probablemente en toda Europa yo creo que quizá el único cambio posible es el que tuviera dudas de ir que vaya no hay mejor manifestación que ir a votar eso es algo que yo tengo clarísimo y que desde luego pienso repetir en la medida de mis posibilidades a todo el mundo con el que hable yo quería decir una cosa y es un poco en la línea de lo que tantas veces ha insistido aquí José María Ridao y es la respuesta institucional es decir yo he echado en falta que se haya convocado la diputación permanente del Congreso de los Diputados y que haya habido una declaración institucional del conjunto de las fuerzas políticas y que eso se hubiera trasladado también a la convocatoria de la manifestación yo creo que si no hay motivo si no hay motivo suficiente para convocar a la diputación permanente del Congreso cuando es el motivo es decir después de esta de esta tragedia de la que no hay absolutamente ningún precedente y yo sinceramente eso lo he echado en falta no solo eso Miguel Ángel yo creo sinceramente puesto que efectivamente esta es la mayor tragedia este es el mayor desastre y el mayor drama que nos ha tocado vivir yo creo que el presidente del gobierno sinceramente lo digo porque lo he visto aquí he visto como el presidente Chávez ha llamado a Santelmo a todos los representantes de todos los partidos políticos los representantes de la patronal los representantes de los sindicatos el delegado del gobierno todo el mundo han aparecido se nos han mostrado juntos en el palacio de Santelmo convocándonos a todos los ciudadanos a esa manifestación yo creo que el presidente del gobierno hubiera hecho muy bien convocando absolutamente a todas las fuerzas políticas a todas digo a todas y procurando que de verdad entre todas se hubiera buscado un lema de la manifestación que no hubiera puesto a nadie en ninguna circunstancia extraña porque es que lo más importante en este momento es la unidad de todos y el convencimiento de todos de que entre todos entre todos tenemos que parar estas barbaridades esto al margen de la consideración que nos merezca cada cual el hecho de que pongan pegas porque se diga tal cosa o tal otra verdad porque a algunos les ha faltado tiempo para decir yo con ese lema no voy no voy a la manifestación cosa que ha ocurrido esta misma tarde no tengo conocimiento de varios si de uno al menos de Euskal Cartasuna lo que pasa que también el Partido Popular luego ha dicho amenazado con no acudir a las concentraciones convocadas por las instituciones por parlamento por el gobierno vasco si contenía otro lema distinto al que proponía el gobierno del estado Eduardo Martín buenas noches hola buenas noches hemos hablado de otro pequeño drama sobrevenido al drama mayor que es que algunos inmigrantes ilegales temían aparecer para buscar para identificar arrestos de personas desaparecidas por si en ese momento eran apresados acababa su vida en España creo que no es momento de que tal cosa ocurra no es el día para que se ejecute de manera implacable la legislación antiterrorista y las autoridades como no podía ser de otra manera han advertido ya que hacen digamos un paréntesis abren un paréntesis si carlos acabamos de hablar con Delia Blanco que es la presidenta de la comisión española de ayuda al refugiado que nos ha comentado que han recibido la firme promesa del director general de inmigración Manuel Pérez de que no habrá ningún tipo de represalias ni de acciones contra los inmigrantes que no tengan papeles y que estén todavía en la duda de si tienen familiares amigos o allegados bien en el tratatorio de improvisado puesto en infema o bien heridos en los hospitales no habrá represalias a los inmigrantes que todavía no sepa qué está pasando con sus familiares allegados o amigos entonces que se acerquen es un llamamiento para que se acerquen porque el director general de inmigración Manuel Pérez ha dicho que no habrá ningún tipo de represalias bueno pues yo creo que es un comportamiento humanitario que era exigible algo más que eso habría que hacer es decir si son españoles para estar en el tren de la muerte de esta mañana deberían serlo también para todo ojalá que les den papeles también algo más de generosidad es exigible creo yo vamos a ir hasta Marbella Félix Bayón buenas noches Félix hola buenas noches queremos que nos dejaras aquí como han hecho todos los demás un poco la primera impresión la impresión personal de esta jornada terrible bueno la verdad es que es difícil decir nada medinamente original porque es un sentimiento terrible hay que tener en cuenta que este es el hecho más grave que ha ocurrido en España después de la guerra civil es imposible era imposible pensar en tanta muerte y ahí está bueno pues no que estábamos aquí mirando un poco como se decanta a los medios internacionales por abundar subrayar poner el acento en la cuestión que hemos conocido por la tarde un poco que nos ha alterado el recorrido que llevamos hasta ese momento verdad porque pensábamos en que las víctimas lo habían sido del terrorismo que llevamos padeciendo tanto tiempo puede ser de otro en cualquier caso me apunto lo derridao el sentimiento es igual los 190 muertos están ahí los 500 y pico heridos que permanecen en los hospitales algunos con peligro de perder la vida siguen ahí y el dolor inmenso de esta ciudad muy notorio porque a mí me ha llamado mucho la atención no sé si alguno de ustedes también yo he venido en el metro a trabajar y en el metro la gente iba callada silenciosa y se veían los rostros supongo que en el mío el otro que me miraba también percibía en mi rostro la misma sensación ¿verdad? incluso se oían menos cláxones la gente conduciendo sus vehículos sus coches se le notaba compungida porque recibir un zarpazo así deja a una ciudad muy muy tocada pero vamos a ir más allá porque en Sevilla esta tarde yo he salido un momento aproximadamente a las 5 de la tarde que es una hora en fin que la ciudad huye había un silencio por las calles impresionante en Sevilla no en Madrid solo yo creo que eso ha pasado en toda España yo he estado de 9 a 10 de la mañana en Atocha y la gente estaba en un silencio de verdad esa expresión que se suele utilizar religioso en un silencio absoluto solo se oían algunos sollozos algunas personas con sangre en la cara o donde fuese pero todos ayudando echando una mano en un silencio absolutamente impresionante yo desde luego no lo olvidaré nunca eso con absoluta certeza yo de todas formas quisiera insistir en la idea de que debemos solicitar de nuestras autoridades debemos solicitar del ministro del interior que cuanto antes y en la medida de lo posible se vayan aclarando las cuestiones de autoría es muy importante es mucho lo que se juega yo creo que están en eso supongo que están en eso esa es la orden que ha dado el ministro del interior que estoy seguro que lo van a cumplir y que lo están haciendo con buena voluntad en realidad yo quiero creer porque si no me sentiría muy mal que cuando ha dicho el ministro del interior ha aportado ese dato que digamos ha cambiado el escenario al que nos enfrentábamos era el momento más temprano que lo podía dar lo que pasa es que esta mañana pues a la hora que compareció el ministro que eran aproximadamente media mañana el ministro dijo que en estos momentos lo tengo apuntado lo tengo anotado en estos momentos no hay absolutamente ninguna duda de que la autoría es de ETA todo lo que ocurra hoy lo quiero desarrollar lo apunto digamos al comportamiento humano en el que cualquiera puede si quieres tú meter la pata incluso en un momento de terminado sobre todo porque era una suma una suma de acontecimientos previos era una suma de indicios efectivamente yo quiero decir si hay un ataque terrorista en Arabia Saudí pongo por ejemplo y las autoridades de Arabia Saudí lo primero que se les ocurre decir es que la autoría es de Al Qaeda bueno pues aquí igual si aquí hay un atentado terrorista sobre todo cuando ha habido una pauta de comportamientos lo primero que tiene que la conclusión que saca el ministro interior de turno es que la autoría es de ETA luego aparecerá una cinta y ha dado buenos argumentos en esa línea es decir yo parto del supuesto de la buena voluntad del ministro se ha pasado al no dejar margen a la duda que Arnaldo Otegi el que fuera portavoz de Batasuna pues digamos que ha restado credibilidad a la autoría de ETA pero algunos recordaban que también después del atentado de hipercordirigentes de la llamada izquierda radical vasca expresaron iguales dudas no podían creer que la banda para ellos de Gudaris hubiera caído en esa inmoralidad en que cayó Otegi ha dicho que no lo consideraba ni siquiera como una posible hipótesis además hay un dato importante el primer rumor sobre este tema diciendo que según fuentes de interior podía ser una autoría la autoría podía ser de Al Qaeda era de la página web de Gara es decir que es un medio que sinceramente no creo que tenga muchas fuentes en el ministerio que no se trata de dar credibilidad a Otegi que no es esa la cuestión sino de una vez más decir que la cuestión de autoría es decisiva y que hay que aclararla es evidente no es el momento de hablar Félix pero en esta mañana había tomando las declaraciones con hora había declaraciones que no eran coincidentes solamente eso quiero subrayar y creo que es el día de no subrayar nada más y por tanto como no se trata de hacer especulaciones ni de hacer nada justamente estamos todos dispuestos a conceder todo el crédito toda la condescendencia pero esa cuestión paso a paso se tiene De todas maneras también José María el hecho de que el señor Aznar no haya citado a ETA como me ha apuntado muy bien Miguel Ángel Aguirre que es el primero que me lo ha hecho notar como Rajoy no haya citado la palabra ETA y a su vez muy importante la intervención del rey se haya retrasado varias horas sobre el horario previsto e incluso la hora oficial dada de las 20 horas ha sido vuelta a retrasar y que a su vez el rey no haya citado la palabra ETA demuestra que desde el principio existían dudas Rajoy primera intervención desde el principio existían dudas sobre la autoría que se mantienen con claridad a esta hora un momentito Pedro Blanco cada vez que aparece por aquí Pedro Blanco es que hay algún tipo de novedad algo de interés que aportarles a ustedes si sabemos algo más sobre la carta por ejemplo quien la firma las brigadas de Abu Hafs al Masri ese es el nombre que firma dicho así tampoco nos aporta nada porque desconocemos quien es el Tarabú bueno el texto de la carta dice hemos triunfado al infiltrar al infiltrarnos en el corazón de los cruzados en Europa llama así pues a España supongo el Reino Unido etcétera y golpear una de las bases de la alianza de los cruzados la operación supuestamente se llama trenes de la muerte les digo que son partes textuales de esa carta que sirve que sirve perdón la agencia Reuters y que colocamos en el stand-by en que colocamos todos los datos esta noche sobre todo a partir de la intervención del ministro del interior he da recordar una cosa que en estos trenes por los lugares de los que proceden por el lugar por el que transita vienen pues mire usted de todo el este de Madrid Guadalajara Alcalá de Henares Torrejón San Fernando Coslada Vicálvaro y luego los arrabales de Madrid el Pozo del Tío Raimondo por todos esos lugares viven colonias amplísimas de inmigrantes de inmigrantes latinoamericanos de toda procedencia del Magreb incluidos muchísimos arrabales yo si me permitís querría decir que estoy de acuerdo con que pues si hubiera la presidencia del Congreso de los diputados y de las cortes hubiera convocado la diputación permanente y que si ella no la ha hecho pues sus miembros de otros partidos la hubieran pedido circunstancia de la que no tengo información en segundo lugar yo creo que abundando en lo que habéis dicho vosotros es fundamental a la hora de emitir ningún juicio estar muy seguro porque una regla de oro para el periodismo por lo menos que pretende ser bueno y correcto es la comprobación de los datos aquí hay unos indicios que son los que son y yo comparto la voluntad y el deseo de José María y supongo que de todos los españoles de que se aclare lo más pronto posible me temo que en 48 horas que es lo que o 72 horas que es lo que nos falta para que vayamos a las urnas no se va a saber y por lo tanto lo que hay que hacer es dejar trabajar con serenidad y con profesionalidad los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a mí me ha tranquilizado el hecho de que sea el propio ministro del interior en una rueda de prensa sin que nadie se lo pregunte el que haya dicho que se ha encontrado esa cinta y que bueno pues que aunque él cree que en este momento ETA sigue siendo el sospechoso más importante ha ordenado que se abra esa vía de investigación cabe la posibilidad de que haya sido Al Qaeda pero cabe la posibilidad también de que ETA haya dejado esa especie de señuelo para equivocar a la fuerza de orden público y en cualquier caso si ha sido ETA mi opinión es que nunca reivindicaría este atentado nunca aún en el caso de que fuera su mano la que estuviera detrás del atentado yo creo que no lo reivindicaría nunca porque ya sabe ETA la crisis interna que le produjo veintitantos muertos en Hipercor y claro en fin aunque el dolor es inmenso pero es que es justo el 10% de lo que han muerto hoy y si eso produjo esa crisis interna tan grave pues el equipo directivo o la cúpula de la banda terrorista que haya tomado esta decisión lo que querrá evitar serán las tensiones internas que dentro de la propia organización terrorista y de su electorado pudiera producir de manera que mi opinión es que nunca van a reivindicar más allá de eso perdónenme un momentito porque hay efectos prácticos digamos de ejecución en Francia a raíz del atentado en España corresponsal en París José Manuel Patiño perdón buenas noches buenas noches otra vez la alerta del plan Vigipirat de vigilancia contra la lucha antiterrorista ha subido de amarillo en la que estaba hoy mismo a naranja ha subido esta tarde por lo que efectivos del ejército van a colaborar en la vigilancia de los transportes públicos básicamente ya desde esta mañana se han reforzado los controles policiales en la frontera franco-española el jefe de la unidad de la coordinación de la lucha antiterrorista OCLAT Gilles Leclerc ha señalado que existen fuertes posibilidades de que sea ETA no obstante ha dicho el hecho de que sea un atentado ciego un atentado indiscriminado y que se haya producido de manera simultánea es decir con varias bombas deja la posibilidad que sea una configuración de un grupo terrorista islamista ellos dejan una pequeña puerta abierta a esta posibilidad gracias José María Patiño eso es lo que está pasando en Francia el nivel de la alerta terrorista se incrementa el ejército vigila algunos transportes en el vecino país vamos a llamar a la puerta de algunos medios de comunicación del exterior a ver cómo ven ellos a ver si tienen ultimada ya su edición de mañana y cómo titulan cómo contemplan el escenario del horror ocurrido en Madrid nos vamos al Times de Londres Martín Barró buenas noches sí buenas noches ¿cómo está? tienen ustedes ya presta su edición para mañana ¿qué dicen en ella? estamos ya casi listos tenemos unas ocho páginas de noticias sobre España además hay mucho comentario al respecto del ataque de hoy supongo que como nos ha ocurrido a nosotros a ustedes también la revelación del ministro del interior de que había una cinta con versículos del Corán les ha alterado un poco la orientación informativa ¿no? sí, pero desde el primer momento nosotros hemos tratado de mantener una mentalidad abierta a la posibilidad de que el ataque sea la responsabilidad de Al Qaeda siempre la primera sospecha cae neta pero nosotros hemos tenido que tener en cuenta que era posible que la responsabilidad sea de Al Qaeda señor Martín Barró ¿y por qué lo hacían ustedes? ¿por digamos la prudencia que otorga la distancia o porque tenían ustedes alguna información si bien no concretada al respecto? posiblemente porque ustedes entienden mucho mejor que nosotros la historia de Al Qaeda nosotros posiblemente estamos más acostumbrados a mantener una mentalidad abierta que a la posibilidad de un ataque de diversas posiciones ¿no? ¿qué importancia le otorga usted esa carta enviada al periódico que se edita ahí en Londres en árabe Al Quds Al Arabi es una carta que se tiene que tomar en cuenta y tratar con mucha seriedad pero también tenemos que aceptar que luego de una de ataque de esta naturaleza siempre hay el reclamo de responsabilidad de muchos grupos y siempre es cuestión de días hasta que uno puede estudiar con experiencia y llevar a una posición en la que uno acepta la responsabilidad es normal que luego de un atentado así varios grupos intenten reclamar responsabilidad reclamar si la autoría de los atentados de manera que llevan ustedes ocho páginas imagino que es un poco la respuesta al impacto que ha producido en la opinión pública británica el horror ocurrido aquí en madrid si hay otra una cosa que diría diría yo que en el reino unido estamos se temía abierta de la posibilidad de un ataque de al caída a todos aquellos países que de alguna manera u otra han estado este comprometido en irak y claro también incluye a españa martín barro del times de londres muchísimas gracias de nada un abrazo nos vamos al otro lado del atlántico a la redacción del washington post estamos en comunicación con el subdirector de internacional del post peter eisner buenas noches buenas noches buenas noches ustedes también dedican amplio espacio a lo ocurrido en madrid claro en nuestro caso estamos todavía reportando porque tenemos un cierre un poco más tarde evidentemente por la hora estamos aquí a las cuatro menos cuarto de la tarde y sí que tenemos una nota principal desde madrid tenemos una nota desde la localidad de los hechos también tenemos un gráfico mostrando donde ocurrieron los atentados y estamos investigando también la parte terrorista para ver lo que podemos sacar de los medios de inteligencia dígame usted le otorgan ustedes subrayan de manera notable la posibilidad de que la autoría proceda del integrismo islámico lo que vamos a hacer y lo que hemos notado era que en el transcurso de la tarde nuestras fuentes de inteligencia han dejado de decir que era 100% cierto que era ETA hemos visto versiones provenientes de Madrid en que dijeron que claro que era ETA pensando que ya era decidido pero nosotros hemos vivido ya lamentablemente otros casos en que había una confusión inicial y había supuestas autorías que no llegaran a ser ciertos como en el caso de Oklahoma City hace ocho años en que dijeron al contrario que eran árabes que habían que tomaron la autoría y finalmente se vio que era algo interno entonces nosotros como nuestros colegas británicos eran un poco estábamos un poco asépticos queríamos ver el transcurso de los eventos no sé si usted tiene conocimiento del comportamiento de los mercados que es también un poco un baremo de la credibilidad que le otorgan estos los mercados al hecho de que sea obra del terrorismo internacional lo ocurrido hoy en Madrid sí pero eso también trabaja a base de rumores pero es cierto que estamos reportando eso en la parte de finanzas también las imágenes de lo sucedido aquí del horror que ha padecido esta ciudad han penetrado en los hogares norteamericanos a través de la televisión usted detecta interés en la ciudadanía norteamericana en relación con estos sucesos así está está encima de las noticias están pasando las imágenes en todos los canales de cablevisión de CNN y los demás y todos mismo que como ustedes comprenderán no están al día con lo que está pasando en España pero hoy día todos están atentos y están aprendiendo algo de lo que está ocurriendo Peter Reines el subdirector de Internacional del Washington Post muchísimas gracias un abrazo desde España otro gracias bueno pues ya ven ustedes que hoy es una noticia globalizada el dolor que irrumpió esta mañana aquí en Madrid en una línea de cercanías una línea que vomita diario muchos ciudadanos procedentes del cinturón pobre de la ciudad que vienen a trabajar aquí a currar en el centro de Madrid nos quería preguntarle un poco porque cuando me ha oído ha venido corriendo Javier Ruiz el jefe de economía de la cadena SER Wall Street está influida de algún modo por lo sucedido aquí sin duda se está moviendo de hecho a plomo en estos momentos Wall Street tiene que cerrar dentro de 10 minutos aproximadamente pero es que desde hace media hora desde que hemos empezado a conocer todos estos rumores se está derrumbando de una forma muy muy notable el Dow Jones se está perdiendo ahora mismo un 1,4% porque si hagan una idea apenas perdía un 0,2% durante toda la sesión insisto se ha venido abajo un 1,5% prácticamente el Nasdaq estaba en positivo está perdiendo un 1% ahora y por no ponernos muy técnicos pero por dar una idea mucho más general hay un índice el Standard & Poor's son las 500 más grandes compañías bueno ese valor o ese índice está perdiendo ahora un 1,5% insisto en un movimiento de apenas media hora y lo que es de resaltar porque lo estábamos viendo ahí en la pantalla es la caída de las compañías aéreas sí sí bueno aquí algunas como acabo de ver Lufthansa me parece con caídas del 7% y tendremos a partir de aquí efectivamente los movimientos que ya vimos imagino en el 11 de septiembre sí bueno pues esto es lo que está pasando en los mercados en el mercado de Nueva York tuvo su efecto ya nos lo contó antes Javier Ruiz indudable en la bolsa en la bolsa madrileña en sus valores más destacados en la bolsa madrileña el IBEX 35 ¿alguna cosa más Javier? pues no de momento no pendientes insisto de esos 7 minutos que nos quedan para ver qué sustos más nos da Wall Street pues pendientes de ello muchas gracias más consideraciones yo quería decir que por una parte el dinero se dice que es cobarde y que es miedoso el dinero es prudente porque la mayoría de las de las grandes movimientos de dinero que se producen en las bolsas internacionales de compra y venta de acciones no la hacen diríamos que ciudadanos en particular y los hacen los grandes fondos de inversión que no son de nadie donde está el ahorro de la inmensa o de una parte importante de las clases medias y de los ahorradores diríamos del mundo occidental y claro los administradores que manejan un dinero que no es suyo y que tienen la obligación de vigilar son enormemente sensibles a este tipo de cosas de manera que ante esa cautela y ese cierto desplome porque efectivamente un uno y pico en menos de una hora pues es muchísimo quien conozca el funcionamiento de las bolsas es tremendo bueno la bolsa de valores que se está moviendo un poco en el al mismo ritmo en el que nos estamos moviendo todos los demás que es el ritmo marcado por la incertidumbre esta hora de la noche Pedro bueno alguna novedad más algún detalle más sobre este presunto grupo terrorista que habría reivindicado los atentados que se llama Abu Habs al Masri Washington ya lo relacionó de alguna manera con los atentados del 11S es decir el nombre no es nuevo no suena nuevo a algunos servicios de inteligencia como puede ser el norteamericano ese mismo periódico que ha recibido esa presunta carta ya recibió otras similares en las que esta brigada o así identifican las brigadas de Abu Habs al Masri también asumió la responsabilidad de unos ataques en noviembre contra dos sinagogas en Turquía y en agosto contra el cuartel de Naciones Unidas en Bagdad en fin quiero decir de lo que se extrae o lo que se extrae de esta información es que el nombre existe y existe desde antes y es conocido entre los servicios de inteligencia no era conocido por nosotros pero sí lo es para los servicios de inteligencia aquí se ha hecho una reflexión pidiendo que no dejemos que un acto salvaje terrorista como el de hoy nos condicione pero al mismo tiempo también en muchas ocasiones en muchas ocasiones hemos destacado la tendencia que tienen los políticos a utilizar sobre todo algunos a utilizar la lucha antiterrorista como mecanismo de acción política sea cual sea sea cual sea la autoría de esta barbarie de hoy confío en que absolutamente ningún político caiga en la tentación de utilizarlo esto es algo y al mismo tiempo cuando les oigo apelar a la unidad yo siempre espero que la unidad más allá de un papel o más allá de un discurso teórico se traduzca en una unidad de acción frente al terrorismo en una unidad real compartida bueno por este sentido déjeme que diga algo puesto que aquí lo hemos mencionado reticencias de Euskola Cartasuna que fue la primera fuerza que las expresó en relación con el lema que va a presidir mañana las manifestaciones convocadas por el gobierno fue la primera boda del gobierno la que instó a los ciudadanos a manifestarse en todas las ciudades he de decir que el secretario de organización de este partido de Euskola Cartasuna Rafael La Reina ha anunciado que su formación finalmente ha decidido acudir a la manifestación de repulsa de los atentados de Madrid a pesar de no compartir lo dice La Reina el lema impuesto por el gobierno central sin hablarlo con nadie excluyente opina a él y que criminaliza partidos abarchales democráticos como es el caso de Euskola Cartasuna por solidaridad con el pueblo de Madrid y con todas las personas afectadas Ea estará presente en la manifestación yo creo que es una buena noticia es una buena noticia es una buena noticia el lema más o menos acertado y más o menos impuesto pero yo creo que no criminaliza a nadie pero bueno en todo caso bienvenido a la unidad de las fuerzas con representación parlamentaria invocar la constitución no es criminalizar lo que me ha gustado especialmente ha sido la actitud en Cataluña es que las constituciones son las que precisamente garantizan las libertades que estos asesinos sean de donde sea sean del Yemen o sean de de un cualquier lugar del norte Miranda de Ebro pues evidentemente lo que están tratando es de cargarse esas libertades cosa que por cierto ya han hecho en el País Vasco yo quería destacar el hecho de que el Parlamento de Cataluña se ha reunido en que todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han de forma conjunta estudiado la actitud para mañana han decidido conjuntamente acudir a la manifestación y han decidido también cambiar modificar levemente el lema por el que se va a la constitución a la manifestación pero un lema que en mi opinión es impecable Cataluña con las víctimas de Madrid contra el terrorismo por la democracia y la constitución es decir me gusta que se haya hecho de esa manera que es la que antes reclamaba Miguel Ángel Aguirre que se hubiera convocado de forma urgentísima e inmediata a la diputación permanente del Congreso de los Diputados y que en vez de ser una iniciativa del gobierno que en principio se supone que no está para ir con pancartas fuera una iniciativa de las fuerzas políticas y de los partidos políticos y de las organizaciones sociales y cívicas de este país bueno nos acercamos a la hora en que habitualmente empieza hora 25 seguimos el recorrido en esta programación especial programación Río de hora 25 sintiendo el dolor compartiendo el dolor con la ciudadanía y con la aldea global porque hoy no hay ninguna frontera tanto eco tiene en el resto de Europa como en América como en Asia como en todo el mundo lo ocurrido aquí en Madrid sea cual sea la autoría la mano del horror a golpeado esta ciudad activar la luneta térmica trasera del vehículo incrementa el consumo de combustible entre un 3 y un 5% por eso según el instituto de diversificación y ahorro de energía hay que encenderla cuando el cristal está empañado pero desconectarla cuando ya está limpio también aumenta el consumo si arrancamos el coche un rato antes de empezar a circular esto antiguamente era necesario para calentar el motor pero hoy en día los coches son de inyección y no lo necesitan no derroches combustible y ahorra contaminación tú conduces tú decides dirección general de tráfico las buenas noticias son más que noticias por eso cada día en hoy por hoy de Iñaki Gabilondo escucha las buenas noticias que te trae a una entre 7 y media y 8 de la mañana llegan buenas noticias un revital escucha a nuestro campeón olímpico Paco Fernández Ochoa te voy a decir por qué tomo revital yo tengo mi trabajo además hago deporte estoy con mis hijos además mis compromisos sociales si no fuera por revital ya me contarás revital me da la energía que necesito para llegar a todo para terminar el día y sin cansarme pruébalo Paco Fernández Ochoa revital en su farmacia o centro dietético muy pocos muy pocos llegan a saber lo que de verdad se esconde detrás de la noticia y tú revista la clave cada semana en tu kiosco dirigida por José Luis Balbín busca la clave son las 10 de la noche las 9 en Canarias momento en el que habitualmente iniciamos el recorrido informativo de hora 25 y lo vamos a hacer hoy con un dato yo creo que de máxima importancia y de última hora Ana Terradillos tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer es un dato es